Después de 30 años de trabajo, viene un periodista y ve, ¿no? Claro, si vos sos el cura de los pobres, como se dice, ¿no? Y viene alguien a visitarte y te ven con un autazo en la puerta y vos con un traje y con un bobicón, ¿no? A la gente la podés engañar dos años. Pero cuando la gente viene y ve un pobre que duerme aquí, un chacho con sida allá y todo esto, eso pues mueve, ¿no? Y se va corriendo a la bola. Y uno trata de ser coherente, ¿no? Yo a veces me asombro, me invitan a dar charlas en todo el país, viajo dos, tres veces por semana, ¿no? Al interior. Me invitan otros obispos, me invitan partidos políticos, universidad. Y por ahí uno entra, ¿no? No sé si está bien lo que cuente, pero son las cosas que tengo adentro, ¿no? Que me obligan a ser un buen tipo, ¿no? Porque vos entrás al salón, ¿viste? Hay un cartel, Angelelli, Mujica, Farinelo, la Iglesia del Pobre. Y yo tiemblo todo. Así que uno se obliga a ser coherente. ¿Usted lo conoció a Angelelli? Sí, también. ¿Cómo era Angelelli? Recorremos que Angelelli fue un obispo que murió muy sospechosamente. Sí, sí. Resumiblemente también en un atentado, ¿no es cierto? Asesinado. Sí. Que era un hombre de una gran conciencia social, ¿no? Era obispo de la Rioja. Obispo de la Rioja. Sí. Bueno, la imagen que yo tengo de él es de una noche en Córdoba. Ahí estábamos los curas del Calcer, muy reunidos. Hacía frío, habíamos hecho un fuego ahí en el patio. Estábamos tomando mate. Y él encorvado, con un poncho marrón viejo, escuchando y cebando mate, ¿no? Una pava muy, muy, muy negra, ¿no? De lumo y cebando mate y sonriendo, dando vuelta a la ronda. Y cada tanto hablaba, ¿no? Con voz pausada, tranquila. Y todos se escuchaban con un gran respeto, ¿no? Porque un hombre como de una autoridad. Un hombre que no solamente, digamos, criticaba el sistema, sino que proponía cómo transformarlo. Y esto es lo que molesta, ¿no? Esto es lo que molesta. Mientras uno hable mucho, en fin, te dejan hablar. El problema es cuando vos... Bueno, este es el camino, ¿no? Y él tocó intereses concretos, de campos concretos, para hacer cooperativas. Y se movía para que los campesinos tuvieran las herramientas y los tractores. Él movilizó cosas concretas y tocó intereses concretos. Y esto es lo que no se perdona, ¿no? Padre, ¿qué lugar ocupa dentro de su concepción del mundo los violadores de esa familia o los asesinos de Argeleli, no? En este segundo libro que escribí, Palabras en Puerta, hay un artículo sobre Astiz que escribí. Que por ahí también me trae ciertos problemitas con los derechos humanos. Porque yo considero que Astiz tiene que estar preso. Tiene que estar preso, ¿no? Pero lo que sucede en el corazón de Astiz no me animo a juzgarlo. Astiz...